A la audiencia que el día de hoy nos acompaña en esta nueva emisión de Detona, le damos la bienvenida, como de costumbre, en un programa que también va a resultar muy interesante. Por ello, el día de hoy tenemos la presencia de nuestro amigo Guillermo Torres Quirós. Bienvenido, Guillermo. Feliz año antes que todo. Feliz año, mi estimado Raúl, para todos los que nos escuchan, ven. Feliz año. Empieza un año muy activo, un año en materia política clave, porque es el gran año electoral. Fíjate, comentaba yo en uno de los programas de la semana pasada, que haciendo memoria, hace año y medio, a lo mejor hasta dos años, cuando llegue el 24 vamos a tener que estar trabajando intensamente, porque hay que defender la democracia y fortalecerla, y el derecho ciudadano, y de repente paz. Llegó. Así es, así es. Ya está aquí el 24. Bueno, mi querida audiencia, debo de decirles que conozco a Guillermo, pues creo que ya hace, no digo que muchos años, pero sí hace un buen tiempo. Y Guillermo ha estado trabajando, ha sido muy activo en el análisis y en la observación de los acontecimientos políticos, por supuesto, y democráticos de nuestro país. Y dentro de sus actividades, él cuenta con una plataforma que se llama Saber Votar. Y de entrada yo quisiera preguntarle a Guillermo, ¿de qué se trata esta plataforma y por qué Saber Votar? Pues esta plataforma, mi estimado Raúl, es una plataforma que nació ya hace, hace ocho años, y tiene como objetivo el que la gente logre hacer un voto inteligente, un voto razonado. Digámoslo así, esta plataforma lo que ofrece es el menú de los candidatos, se lo pone para que tú puedas de alguna manera ver las características de los candidatos, qué piensan sobre ciertos temas, y de todos los candidatos a cargos de elección popular, tanto a nivel local como a nivel federal. Y bueno, es un poco lo que nosotros tratamos, que esta página sea una página de consulta para tener un voto más interesante. Sí, debo decirte, en la siguiente lámina, si quieres, ahí lo puedo comentar, que nacimos como observadores electorales. Y pues yo soy el más viejo, el decano del grupo, pero principalmente participan jóvenes que se han querido, perdón, de alguna manera, aportar, hacer una aportación a la democracia en México, haciendo esta plataforma totalmente digital, buscando que sea fácil, que tenga un acceso prácticamente para toda la población sin mayor asunto, y en el que la gente pueda ver las posturas en cerca de 10 temas, mediante una serie de cuestionarios que hacemos nosotros a los candidatos y de nuestra investigación, con ese objetivo, que la gente analice y vaya a ejercer un voto inteligente. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos marcado desde nuestra fundación, y lo hemos reiterado en cada proceso electoral. Nuestro sueño es que México vote, que México tenga un... que el abstencionismo no sea el que triunfe en un proceso electoral, sino que la gente aproveche y ejerza ese derecho que da nuestra Constitución, el derecho elegir a nuestros gobernantes, especialmente al poder ejecutivo y legislativo de los tres órdenes de gobierno. Y aquí es donde viene uno de los puntos clave. ¿Cómo nosotros hacemos nuestro proceso de evaluación? Bueno, pues nosotros hacemos un proceso de investigación de los candidatos, les hacemos preguntas directas a los candidatos acerca de qué es lo que ellos opinan sobre ciertos temas. Aquí, ahorita estamos viendo en pantalla la página, cómo es muy sencillo para buscar a los candidatos. Hay tres formas para buscar a los candidatos, seleccionando el municipio, seleccionando la ubicación. Y si tenemos geolocalización, donde está uno presente en estos momentos, uno puede ver los candidatos del lugar en el que se encuentra físicamente. Claro, si hay proceso electoral, si alguien aquí ahorita está en la Ciudad de México, está ya en Nuevo León, pues no le va a salir ningún candidato, porque para el cierre de este proceso no había candidatos. Será Coahuila y el Estado de México. Y hasta que empiece el proceso electoral, nosotros subimos los candidatos. La otra fórmula para poder... ¿En qué fecha están ya los candidatos aquí? ¿Una vez que empiece la campaña constitucional? Efectivamente, en el caso de los federales, mi estimado Raúl, es el primero de marzo. El primero de marzo ya vamos a tener arriba los candidatos a la presidencia y prácticamente la mayor parte de los candidatos a senadores y diputados federales. Ya los cargos locales dependen del calendario de cada entidad. Pero prácticamente... La mayor parte es alrededor de finales de marzo, ¿verdad? Es correcto, marzo, abril. Finales de marzo, principios de abril, así es. Así es. Y algunos casos finales de abril, pero son pocos, porque en algunas de las campañas duran realmente 30 días. Pero ya el primero de marzo vamos a tener los candidatos. Claro, ahorita, aunque tenemos lo del Estado de México, nos sirve para que un poco el auditorio pueda ver cómo es la forma de ver. Y aquí está precisamente un ejemplo de la elección del Estado de México, en este caso hubo solamente dos candidatos a la gobernatura. Este es el de Coahuila y Estado de México, ¿no? Así es. Aquí estamos viendo directamente la evaluación de los dos candidatos del Estado de México. Estamos viendo los temas que evaluamos nosotros. Seguridad y justicia, educación integral, transparencia y honestidad, democracia y gobernanza, libertad de pensamiento y expresión, manejo responsable de programas sociales y presupuesto, respeto y protección de la vida, empleo digno y contribución al bien común, desarrollo sustentable y bienestar familiar. Esos son los 10 temas. Además, mediante el cuestionario, aquí vienen algunas de las preguntas. Por ejemplo, aquí hay una, dentro de nuestra página hay una forma de poder comparar, si uno quiere comparar a los candidatos. Entonces, por ejemplo, aquí estamos comparando en su momento a Alejandra del Moral con Delfina Gómez. Y entonces, por ejemplo, aquí vienen las preguntas, ¿no? En el Seguridad y Justicia la pregunta era, ¿se debe retomar el esfuerzo de formar una policía civil de mando único, federal, estatal y municipal que sustituya las labores de seguridad pública que actualmente realiza el Ejército? Esa es ahí la pregunta. Y otra pregunta, por ejemplo, en Educación Integral, sobre el libro de texto único, de los libros de texto, y sobre la participación de los padres de familia en el tema educativo. Y bueno, ahí vemos la respuesta sí o no, ya sea lo que hace el investigador y lo que nos ha contestado el candidato, y hacemos una serie de pautas respectivas acerca de un puntaje. También colocamos, hacemos un resumen de... Perdón, ¿no es para que la audiencia también lo identifique? Debajo de las fotografías, en este caso de Alejandra y de Delfina, viene una línea donde se está marcando cuál es la preferencia electoral. Así es. A eso iba. Eso es muy interesante también porque no solamente estás evaluando a cada una de las, en este caso, las candidatas, sino también estás manifestando cuál es la preferencia electoral del ciudadano. Así es, porque nosotros lo que estamos marcando ahí es las encuestas que están autorizadas con la autoridad electoral. Nosotros hacemos, tomamos en cuenta la metodología y hacemos el resumen y consideramos cuáles son las, digamos, el resumen de esas encuestas. Y por eso ponemos la preferencia electoral y la evaluación que tiene el candidato. Entonces, como tú mencionas, la gente puede ver la preferencia, qué tantas posibilidades tiene o no de triunfo al candidato que están apoyando y cuál es su puntaje. Entonces, sirve un poco para ver el mecanismo. Y aparte, si uno selecciona a los candidatos, uno puede ver la semblanza de los candidatos. Uno puede encontrar las redes sociales de los candidatos y poder interactuar con la información de cada uno de los candidatos. Perfecto. Ahora, en las elecciones del Estado de México, que fue en las que acabamos de participar, tuvimos un alcance, esto gracias a la parte digital, tú lo sabes, se pueden medir mejor las cosas, solamente los medios tradicionales. Entonces, tuvimos un alcance de casi 30 millones de personas. Llegamos casi dos veces al padrón electoral de Coahuila, el Estado de México, con todo lo que se fue haciendo. Y para eso a nosotros es importante. Claro, el ingreso a la página es muy significativo para nosotros, pero también estamos conscientes de la influencia que se puede llegar a tener en todas las redes sociales y en distintos espacios en los que se puede ir abriendo. Y encontramos cómo, por ejemplo, la gente que más consulta a Saber Votar lo hace hacia el Facebook, aunque también lo hemos hecho con el ejercicio de radio digital, donde también tuvimos un muy buen número de alcance. Y bueno, esas son algunas cifras para que vea el auditorio cómo tratamos de llegar a distintos lugares, pero sí utilizando el anclaje de la parte digital. Nosotros consideramos que especialmente los primer votantes y los más jóvenes, pues tengan el acceso a la información. Nosotros nos hemos dado cuenta que son los que más, de alguna manera, son apáticos a esto. También nos fuimos a los medios tradicionales, hicimos nuestras ruedas de prensa. Y aquí hay una cosa bien interesante, porque por el momento no hemos tenido ninguna nota negativa. Siempre nos han, la verdad, nos han tratado muy bien los medios de comunicación. Y más porque le damos ese carácter de que es una plataforma de jóvenes donde damos información, donde de alguna manera lo que tratamos de darles herramientas al votante. No estamos diciéndoles por quién votar. Si en la evaluación, ahora sí que la gente tome su decisión, pero si les damos elementos, pero la gente emite su voto tomando en cuenta ya su propio criterio. Pero a veces hay gente que me dice, oye, yo no sé información de los canales a diputados locales o de los canales alcaldes. No sé por qué votar. Bueno, pues esta herramienta es una herramienta de muchísima ayuda para esto. Algo interesante de este proceso, mi señor Raúl, del Estado de México, fue que debutamos como difusores oficiales del PREP. El Instituto Electoral del Estado de México, participamos en la convocatoria y fuimos la única organización de observadores electorales y de promotores de ese sentido que logramos participar y entrar como promotores oficiales del PREP. Esto el pasado 4 de junio. Y también, si le das a la siguiente lámina, podemos darnos cuenta de, hicimos una encuesta de salida de la mano, de contero rápido, de la mano con parámetro de investigación. Y, pues, no nos equivocamos. La diferencia fue muy pequeña. Nuestro resultado final de la elección el día de... Con el margen de error le atinaste. Sí, con margen de error. Esto, estas encuestas salió... Fue encuesta de salida ese día de la elección. Sacamos ese 54.6 para Delfina, 45.4, muy pequeña la diferencia. Y, tomando en cuenta lo que hizo la propia, el conteo rápido oficial del inicio de todo el estado de la elección. Una pregunta, Guillermo. Este trabajo, bueno, todo el trabajo, sobre todo el de observadores y este de PREP, el presupuesto, ¿de dónde lo obtienes? Fíjate que eso es interesante porque la ventaja de lo digital, y tú lo sabrás muy bien, Raúl, es que no es tan costoso como muchas otras cosas que suelen ser más costosas. Aún así, sí pasamos, ahora sí que la charola con algunos especialmente amigos y los propios jóvenes hacen el esfuerzo. Por ejemplo, el acuerdo con parámetro, investigación, ellos pusieron las herramientas para hacer la encuesta. Esa parte ya lo iban a hacer ellos de por sí porque ellos lo tenían ya contemplado dentro de su ejercicio profesional, pero hacen alianza con nosotros porque saben que nosotros llegamos en las redes sociales a un público muy particular. Les interesaba un sistema de difusión y ahí es donde, por ejemplo, pues nosotros ponemos el recurso humano y ellos ponen el recurso económico. En el caso, por ejemplo, del tema del PREP, que sí, pues el poner toda la instalación no es sencillo, pues sí, buscamos igual un donativo con algunas gentes que se han convertido en fans de la propia página por el ejercicio que hacemos y que nos han ido apoyando. Algunos empresarios de pequeña escala y a veces, debo decirlo, y mi esposa se enoja, pero a veces no, a veces del propio bolsillo de uno le pone estas cosas para que salga. Te quise preguntar esto, Guillermo, para que la audiencia entienda que este trabajo es totalmente ciudadano. No hay una aportación ni de las autoridades electorales, ni de los candidatos, ni mucho menos de los partidos políticos. Es correcto. Es correcto y quisiera ya abundar, señor Raúl, porque siempre nos han buscado a veces de algunas fuerzas políticas, algunas gentes que quieren incidir y pues les hemos dicho que no, que lo que pueden hacer ellos es difundir la página si consideran que la página les ayuda o algo, pero sí, lo de nosotros va más por esa vía. Y también hemos tenido nuestro alcance histórico aquí presentado del número de personas que hemos llegado en la suma tanto de ingresos a la página como redes sociales y demás en nuestro histórico de visitas a la página en estos ya casi ocho años. La elección del veintiuno que fue cuando tuvimos el gran gusto de conocernos, mi estimado Raúl. Así es. Fue una campaña pues nacional y que tuvimos ese efecto. Llegamos a ochenta y ocho millones de personas y bueno, queremos que en este dos mil veinticuatro volvamos a llegar a estas cifras tan importantes para nosotros para que el público nos conozca. Y gracias a más porque el padrón el padrón se cierra el mes que entra en febrero y todo parece indicar que se va a cerrar con una cifra de alrededor de noventa y ocho millones de electores. Es correcto. es correcto y también hemos hecho campañas de promoción para que mexicanos en el extranjero se inscriban en el padrón y puedan participar, puedan votar. También nos hemos sumado como muchos otros al tema de la recredencialización de que actualicen sus datos para más tardar el veintidós de enero. Es decir, hemos ido en este acompañamiento con el resto de agrupaciones en este tema de la promoción del tema del voto. Y bueno, yo te diría seis grandes diferenciadores que nosotros hemos encontrado en nuestra página. Uno es que es que bueno, mostramos nosotros a los mejores calificados así como los mejores posicionados en las encuestas. Hacemos esta combinación para que la gente tenga ese elemento. La calificación por un lado de la propia investigación y por otro lado el posicionamiento de las encuestas. Y en este caso estamos posicionados como el primer lugar en buscadores en materia, en esta materia de que hay en materia electoral. Otra cosa que nosotros tenemos a diferencia de otras plataformas es que durante los días de la veda electoral nosotros nos mantenemos al aire porque nosotros no estamos pidiendo el voto por alguien. Publicamos información y publicamos las encuestas y demás y ahí están las encuestas son públicas y están autorizadas por la ley electoral. Entonces nosotros lo que hacemos es mantener al aire la página que es cuando más gente nos visita y lo hacemos no damos la preferencia a algún candidato para no perder ese punto que podamos estar ahí durante el tema de la veda. También el tema del GPS de la geolocalización eso también es importantísimo el detectar automáticamente ese GPS del teléfono que está consultando y eso ayuda a la gente también a conocer sus candidatos de forma más directa. Y bueno tenemos ya ocho años de experiencia y mejoramiento de la propia plataforma cada vez hemos metido cosas nuevas distintas la hemos ido tratando de perfeccionar y bueno pues vamos a incluir pues también en este proceso encuestas cuantitativas y cualitativas para evaluar qué tanto la plataforma provocó que se decidiera cambiar su voto ya lo hicimos en la elección del 23 nos salió bien prácticamente el 65% de los que nos visitan dicen que la información les ha ayudado para ratificar o modificar su voto con la información que les hemos dado entonces nosotros lo que queremos es eso que la gente tenga esa esa información ese elemento para poder hacer un voto razonado para que piense su voto nosotros hemos hecho mucho hincapié en que la gente haga un voto razonado que no vaya a votar por si aquel le dio un apoyo de despensa o una lámina porque la gente tiene que tomar en cuenta una cosa la votación es un día lo que nos van a gobernar son 3 o 6 años la despensa que nos dan se puede acabar en un mes pero lo demás el cómo van a gobernar tiene un impacto muchísimo mayor de tiempo entonces por eso la reflexión y la importancia del tema del voto Yermo me vienen a la mente varias preguntas déjame ponerlas en este orden para que las vayas contestando y la audiencia se entere también y seguramente van a llegar más preguntas de parte de la audiencia cuando vean el programa primero ¿tienes alguna medición o algún parámetro con el objeto de saber en qué segmentos socioeconómicos y geográficos la plataforma es aceptada es decir entran en la plataforma para poder conocer a los candidatos? Sí fíjate que la tecnología podemos medir de qué lugar nos visitan más la página la hemos a veces cerrado solamente para el público nacional y de Estados Unidos para evitar los famosos bots rusos y chinos y demás que luego invaden las visitas a la página y entonces hemos encontrado que cosa interesante solamente las ciudades de mayor población son las que más nos visitan la ciudad de México Monterrey Guadalajara Mérida también es de las que más impacto tenemos municipios como Catepec y demás es decir las ciudades de mayor población sin duda pero también nos ha pasado encontrar casos interesantes de visitas de municipios como por ejemplo Jesús María en Aguascalientes o Calvillo en Aguascalientes que hemos tenido a veces muy buenas visitas muy buen número de visitas algunos municipios de Veracruz y demás y tiene mucho que ver a veces con el poderlo presentar algún medio de comunicación como este espacio en Ciudad Raúl o algún otro medio local a veces de repente eso atrae a la gente y déjame decir que al principio de la página nuestros visitantes eran gente entre los 40 y los 60 años de edad y esto lo hemos sido hemos logrado modificarlo no porque no queramos llegar a ese público claro que seguimos llegando a ese público pero porque tenemos esa dinámica de ver el comportamiento de la generación Z o centenia como le llaman queríamos ver eso y desde el 2021 empezamos a hacer pues un trabajo de estrategia digital interesante para llegar a ese público y si te puedo decir que desde el 21 para acá nuestro mayor público son de los 18 a los 30 años que son los que más están consultando ah caray que interesante los jóvenes primer votantes y que van a votar al final de cuentas es un tercio del padrón electoral así es son los que están llegando a visitas más importantes por ejemplo antes quienes más nos visitaban eran también eran mujeres ahora está 50-50 están mitad y mitad hombres y mujeres antes eran más las mujeres que son los que se metían en la página están ya parejos y a nivel socioeconómico te puedo decir que nuestro principal público el que más está llegando a nosotros es la clase media, media y media baja son los que más han estado incursionando a la página eso también nos ha llamado mucho la atención porque te das cuenta con el número de los ingresos y las zonas y hoy en día que se puede hacer radiografía y muchas cosas te das cuenta de esa dinámica fíjate que es algo chistoso en la oportunidad que hemos tenido de presentar la plataforma físicamente en algunos estados de la República Mexicana y en diversos niveles socioeconómicos en alguna ocasión una señora de clase media alta más alta que casi ya llegando al alta cuando expresamos la plataforma nos dijo ella votar es de pobres ¿no? me llama mucho la atención esa respuesta y a partir de ahí empezamos nosotros a tratar de también llegar a ese sector para hacer tratar de hacer una incidencia la clase baja también hay que decir que es la clase de las que más vota y es por desgracia por esto que han denominado algunos por la coacción del voto le llaman el voto de hambre gente que vota por la despensa el apoyo económico la lámina el costal de cemento que les van a dar entonces ese es más fácil de poder controlar y ese es el que más de veces vota pero hay una clase ni de manipular así es y hay una clase media que a veces sí jala y a veces no ¿qué hemos encontrado? zonas urbanas donde la clase media baja no está yendo a votar porque no lo considera algo importante vemos otros lugares por ejemplo zonas rurales donde la gente vota por más una tradición una costumbre y por las condiciones sociopolítico económicas que hay en estos lugares pero si hemos llegado a una clase media 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 baja interesante tratamos de estar incidiendo constantemente en ellos de acuerdo a información con la que cuento en las elecciones del del 18 y del 21 que fueron las federales aproximadamente el 45% de la población electoral se abstuvo y eso representa digo para que la audiencia también lo entienda que de acuerdo al padrón electoral del 18 que apenas llegaba si mal no me acuerdo a los 90 millones de electores se acoge 89 89 millones punto y feria ¿verdad? eso quiere decir mi querida audiencia que efectivamente desde acuerdo al porcentaje de votantes López Obrador que fueron alrededor de 30 millones de mexicanos los que votaron en el 18 pero fíjense que curioso mi querida audiencia y que eso quiero confirmarlo aquí con con Guillermo eso representa apenas el 20% de la población electoral o sea las minorías son las que están decidiendo el presente y el futuro de este país entonces esta plataforma por eso quise invitar a Guillermo debe también de ser un instrumento para ir abatiendo el abstencionismo ¿correcto? totalmente correcto a ver yo creo que hay un hay un punto clave que también estamos nosotros en esta campaña del 2024 haciendo énfasis y es en el en el abstencionismo que por desgracia es un mal que está en nuestro país ya anclados desde hace mucho tiempo pero que hemos encontrado diversos tipos de abstencionistas y diversas formas de por qué la gente no vota y está desde que el que no cree en el sistema de partidos ¿no? que no cree en la importancia del voto de la democracia porque ya está todo manipulado y controlado y demás hasta el que no vota por ignorancia fíjate que en la elección del Estado de México nosotros medimos ahora que hicimos la encuesta de la elección de gobernador hicimos preguntas algunas para consumo interno y una de ellas fue precisamente el tema del abstencionismo y el de por qué usted no había votado y aunque aunque parezca increíble un porcentaje importante de los que decidieron no votar un 40% del 100% que nos que preguntamos nos dijeron que es porque no tenían ni la credencial de elector o no sabían qué día había elección o dónde estaba dónde estaba la casilla es decir ignorancia pura vencible pero es ignorancia pura vencible es ignorancia que se puede vencer es decir una idea va a ser yo creo yo creo Guillermo perdóname no dudo de tus datos dudo de la de la respuesta porque si mal no me acuerdo en otro estudio que por ahí acabo de de revisar aproximada cerca arriba del 90% del listado nominal de de del padrón electoral o perdón de la población mayor con mayoría de edad tiene 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 el INE porque lo necesita para todo para todo lo necesita entonces eso de que no tenía la credencial tengo mis dudas si bueno son respuestas digo conjuntamos todas las respuestas que nos dieron de excusas que serían eso es la palabra vencible excusas de excusas vencibles es decir de excusas que se pueden con una con una actualización de la credencial con buscar buscar alrededor de la casilla preguntar donde al al momento de pedir permiso en el trabajo para ir a votar es decir son cosas que se pueden de alguna manera controlar si se hace con claridad el otro 60% de la gente de los encuestados nos dijeron que literal no habían votado pues porque no querían votar porque no consideraban el voto algo importante oye eso si lo creo una apatía importante y encontramos y además ahí hay otro dato fíjate que refuerza lo que estás diciendo poco más del 61% de la población en México actualmente no creen los partidos políticos así es y nos a ver el comentario de mucha gente es para qué votos si ya van a ganar los mismos de siempre para qué votos si está ya arreglada la elección para qué votos si todos me caen mal y a esto nosotros le estamos diciendo ahorita anula tu voto pero ve a la urna porque le estás tú dando mayores posibilidades al voto comprado al voto corporativo de obtener triunfo anula tu voto ahora otro punto que nosotros también tomamos en cuenta para este proceso y que siempre hemos manejado nosotros la importancia de lo local y lo federal y hoy en día el único cargo de elección popular que no tiene mayoría ningún partido político es el cargo de los presidentes municipales alcaldes no el los que el que más tiene tiene el diecinueve por ciento de los municipios que es morena el PRI tiene el dieciocho y el PAN el diecisiete es decir están parejeros ahí y la gran cantidad del resto son partidos locales o partidos pequeños pero a lo que voy es esta elección se puede convertir en una elección de importancia de lo local hacia lo federal porque ya es un fenómeno cada vez más recurrente ¿por qué? porque la gente ve directo votar por quien está más cercano a él que es el alcalde el regidor y demás entonces es parte de los enfoques que estamos haciendo en saber votar fíjate que acaba de tocar el tema que para mí es clave en México hay alrededor discúlpame siempre hablo así en general porque las cifras tienen que ser muy precisas y no las traigo a la mano en México hay alrededor de dos mil cuatrocientos municipios en todo el país así es ¿correcto? bueno si el si el diecinueve por ciento los tiene morena esto representa que aproximadamente son cuatro cuatrocientos municipios están bajo la cédula bajo la fédula perdón de morena ¿correcto? es correcto ok y ya después sigue el PRI y después sigue el PAN o sea estás hablando de que en números redondos casi novecientos municipios están bajo la fédula de algún partido político nacional pero el resto no así es por eso tu afirmación de que esta elección puede convertirse en una elección del municipio hacia arriba así es es correcto que rompa rompa el esquema que se tiene ahí al respecto y recordar que en esta elección se van a elegir a veinte mil cargos de elección popular y nosotros vamos a hacer más de cien mil fichas de los candidatos porque lo que queremos es que la gente tenga toda esa información porque nos damos cuenta que a veces la gente vota le llaman voto campana o cascada que votan todos por lo mismo y por eso la importancia del local para que hagan el voto diferenciado pensando desde lo que pasa en su comunidad hacia arriba porque el alcalde el presidente municipal es el que recoge la basura pone al alumbrado público te cuida la calle ese es el primer ejercicio de gobierno directo y de contacto que tiene la población de ahí la importancia de cómo vincularlo y darle con los demás con los demás cargo correcto correcto en este momento la plataforma está en pausa ¿verdad? me imagino a ver los candidatos están en pausa pero nosotros ahorita lo que estamos haciendo es subir información de por ejemplo los candidatos ya o los precandidatos ya oficiales de los equipos de campaña de los candidatos nosotros estamos la página está teniendo actualizaciones diarias de información información general el sistema hasta el primero de marzo ¿por qué no lo queremos lanzar antes? porque siempre hemos sido son muy claros de que vamos con los tiempos electorales hasta que oficialmente sea candidato porque de repente alguien lo bajan bueno ya hay un secaso de Samuel García ya era precandidato oficial y de repente lo bajaron entonces nos esperamos hasta que oficialmente sea el primero de marzo el arranque de las campañas federales para tener eso pero actualmente la página sí está teniendo actualizaciones de información de fichas de candidatos de aspirantes de todo ese asunto bueno pues el tiempo se nos está acabando como de costumbre esto vuela el tiempo no se acaba oye se me ocurre lo siguiente y creo que la audiencia va a quedar muy muy interesada ¿qué te parece si alrededor del día 10 de marzo no más del 15 de marzo tenemos otra entrevista con el objeto de ver ya en vivo y a todo color cómo está trabajando la plataforma y quiénes son los candidatos que ustedes ya están ahí siguiéndole ¿verdad? ¿cómo la ves? me parece no excelente lo cerramos ya esto mi estimado Raúl con gusto para presentar la plataforma bueno pues comprometidos entre el 10 y el 15 ya nos ponemos de ahí de acuerdo de dar a conocer esta importantísima información te mando un abrazo todo mi afecto reconocimiento a tu labor y pues no nos despedimos sino nomás nos decimos nos vemos en marzo igualmente mi señor Raúl lo mejor para este año para ti para todos los que nos están bien escuchando y felicitando como siempre el excel en trabajo que hacen en Detona y todos los programas y contenidos que siempre son de primera calidad muchas gracias Guillermo y mi querida audiencia estamos en contacto hasta luego hasta luego